Me siento muy acogido, muy querido y con mucha gratitud de haber sido invitado a tan bella feria, tan bello país, que es mi primera vez por acá, entonces estoy realmente en una mezcla de nervios, gusto y emoción. Ver a estos chicos hacer esta representación es una cosa que me cuesta mucho trabajo poner en palabras. Yo por eso dibujo, porque realmente las palabras muchas veces no alcanzan y los dibujos comienzan donde las palabras son impotentes. Entonces, pareciera que el quehacer de la ilustración o de los libros termina con tu último punto, tu última coma, tu último pincelazo y ahí comienza. Y es increíble viajar tanto, estar del otro lado, literalmente, del planeta y encontrar que hasta aquí llegaron y hasta aquí inspiraron y hasta aquí tuvieron la gentileza con mis ilustraciones de llevarlo hasta los ojos y que les inspirara para representarlo. Para mí es una sensación increíble. En el momento que el libro es tocado por otros ojos, ya se convierte en otra cosa. Ya cada quien lo hace suyo y le sirve para distintas maneras. Los libros son muchas cosas. Son paños de lágrimas, son consejeros, son compañeros de almohada, son muchas, muchas cosas. Y entonces, dependiendo para lo que los use uno, hasta para calzar la cama, pues, funcionan. Pero en ese punto cada quien lo va absorbiendo de una manera diferente y le da distintas significancias. En realidad, la gran maravilla de leer o de fumitar la lectura es que solo necesitas dos ingredientes, un lector y un libro. Cuando los juntas son explosivos, es pólvora y fuego. Entonces, es solo encontrar el texto que es correcto para ti. No todos los libros están escritos para ti, ni para tu gusto, ni tienes que estar... A mí me parece que forzar, por ejemplo, a la lectura es la mejor manera de vacunar contra la lectura. Entonces, claro, hay que acercar estos libros, pero no todos los libros son para todos. Entonces, hay libros para todos los gustos. Hay que encontrar el que nos corresponde, el que lo escribieron para uno y disfrutarlo mucho. Esto es una cosa que se disfruta mucho. Pues, un saludo para ¿Qué tal nota? Y todo su auditorio, aquí estamos. ¡Gracias!